Aquí vengo a demostrarles nuestra música y sabor Cuando la rumba es pa'lante le ponemos el tazón Agitamos el ambiente, descubrimos el calor Rumba que estás caliente, estás a todo vapor Y el que no baila te extraña, porque esto es de lo mejor Yo hago música y tú bailas, eso sí es combinación tremenda Traigo el bongo y la clave, ya no va ni saxofón Los trombones, las trompetas y un coro de lo mejor Al fondo lo que te suena es un sintetizador Y en la baila le volvemos y el menú se completó El que no baila te extraña, porque esto es de lo mejor Yo hago música y tú bailas, eso sí es combinación ¡Vamos a gozar! Yo traigo mucho ritmo y sentimiento, para que goces este momento Yo pongo la rumba y la clave, báilalo como tú sabes Para que yo traigo para ti, para que baile, yo traigo para ti, para que goce Para que goces este mambo, de lo mejor, traigo mucho sabor ¡Háblalo!